El formato Rankin es muy criticado por injusto. Sin duda lo es. Una sola experiencia en un restaurante es insuficiente para valorarlo. También es cierto que los clientes esperan que esta experiencia sea satisfactoria, hayan estado ya en el restaurante o sea la primera vez que van. Al servicio a domicilio hay que añadirle una dificultad. En función de donde vivas hay o no servicio y los repartidores pueden tardar más o menos. Asumiendo estas limitaciones hay que tomarse la cosa sin mucha seriedad. Más como una búsqueda que como una sentencia. Así que espero recomendaciones de cualquier tipo de restaurante que tengan buen servicio a domicilio. Buscando una buena pizza online, después de descartar varios porque no tenían servicio en la zona, llegué al restaurante Margarita. Después de leer comentarios, post y todo lo que encontré, seguí las instrucciones de su web para pedir una burrata y una margarita. Pagué con tarjeta y 31 minutos después llegó un tal Víctor con el pedido. Bueno, vamos ya con el unboxing. Buena pinta, tibia de temperatura, pero bueno, lleva su tiempo a traerla. Y la burrata. Los cherries y la rúcula están ahí un poco, pero la burrata tiene buena pinta. Vamos a probar. Fresquísima, ácida como debe ser. Muy rica. 14 euros está ahí ahí. Y ahora vamos con la pizza. Vamos a cortar unas slice. Masa fina. Igual le falta un pelín de crujiente. Está relativamente blanda. Vamos a probar. El sabor clásico de la margarita, que es lo que me gusta a mí. Sabores muy marcados y sencillos. El tomate bien de punto dulce. Igual, ahí con el dulce del Modena, que no soy muy aficionado, me sobra. Y vamos a ver con el borde. Pero ya os digo que está blandito. Debería estar más crujiente. Pero bueno, el transporte también tiene lo suyo. Las pizzas sacadas del horno es lo ideal. Igual un toque de horno antes de comértela una vez. Las pedido es buena idea. Pero bueno, está bueno. Seguiremos buscando la mejor comida para llevar de momento de Barcelona. Bueno, espero que no con la boca llena. Lo dicho. Espero que os haya resultado de interés. Y claro, hasta que no lleve unos cuantos vídeos no podré ordenarlos en función de preferencias. Es el primero que pruebo y veremos cómo se nos da. Que vaya bien. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!